¡Hola a todos! Gracias por acompañarme de nuevo en esta aventura. Mi nombre es Marta, para los que no me conocen, y hoy vamos a preparar una rica carne de res molida con nopalitos. Estos son los ingredientes. Aquí tengo, por supuesto, carne de res molida. Esto es aproximadamente media libra. Vamos a necesitar un poquito de aceite, una pizquita de comino. Vamos a sazonar con pimienta, ajo molido y sal al gusto, además de media cucharadita de consomé de res. También esto lo puedes sustituir por consomé de pollo si es que no tienes de res. Tengo aquí una taza de nopalitos ya cocinados. Aquí en mi canal tengo la manera apropiada de cocinar estos nopalitos para que no solten mucha baba, pero no es una ciencia. De modo que aquí ya tengo yo mis nopalitos ya cocinados. Tengo unas hojitas de pasote. También esto, si no lo tienes, porque yo sé que es algo difícil de conseguirlo, pues simple y sencillamente sustituyelo por cilantro o también lo puedes sustituir por perejil. Tengo aquí una hojita de laurel, un dientecito de ajo, un chilito serrano. También esto si no te gusta, pues no le agregues o cámbiaselos por chiles de los jalapeños que son un poco menos picosos o agrégale más si es que te gusta lo picoso. Tengo aquí dos jitomatitos medianos. Estos son roma y porque me gustan porque son muy carnocitos, además de que están bien maduritos. Y tengo aquí media cebolla, la cual no la voy a necesitar toda. Estos son los ingredientes para la receta del día de hoy. Esta receta es de lo más simple pero deliciosa. Primero vamos a empezar a preparar todo. Vamos a picar primeramente el ajo. De esta manera yo lo aplasto para que sea mucho más sencillo picarlo así más menudito. Pues así ya picado lo vamos a reservar. Y ahora vamos a picar un poco de cebolla. Y también lo reservamos. Como ven es muy poquito porque yo cocino solamente para dos personas como los que ya me siguen. Ya lo han visto que yo cocino muy poquito pero pues nada más le doblan ahí las cantidades. Es sencillo de hacer para más personas. De modo que pues eso es lo primero que se va a hacer. El siguiente paso va a ser moler todo. Vamos a moler el chile. Yo le quito esta partecita de aquí que casi siempre es dura. Y lo voy a partir en la mitad para molerlo. Y pues los tomates los voy a partir en cuatro para agregarlos a la licuadora porque esa es la manera más fácil de que se los muela bien. No todas las licuadoras están buenas, al menos la mía no. Pero así de esta manera los muele muy bien. A esto le vamos a agregar el consome de pollo. Y le vamos a agregar la pizca de comino. Aquí le vamos a agregar media tacita de agua. Nada más para que se alcancen a molerse. De esa manera se muele mucho mejor, al menos en mi licuadora. Ya después les agregamos un poquito más si es que es necesario. Bueno pues aquí lo tenemos ya molido. Lo vamos a reservar y nos vamos a la estufa. Bueno aquí en una cacerola le vamos a agregar un chorrito de aceite. No mucho. Y lo voy a mover así para que se esparza por toda la cacerola porque como es muy poquito quiero que todo el fondo de la cacerola y las orillas tengan el aceite. Pues aquí le vamos a agregar la cebolla y el ajo. Esto lo vamos a citronar. Y así moviendo, moviendo, hasta que ya se vea que empieza a dorar, que queda la cebolla ya bien transparente. Aquí lo tengo a fuego alto, pero le voy a bajar a fuego medio. Aquí ya empezó a dorar, de modo que es el momento de agregarle la carne. Yo me ayudo de un tenedor para poderla separar. Así de esta manera. Y aquí le vamos a agregar ajo molido, una pizca, lo que agarres así en tus dedos, al menos para esta cantidad. Esto es para darle todavía un poquito más de sabor, aunque ya le agregamos ajo fresco y también pimienta, lo mismo. Así lo vamos a seguir meneando para que no se haga bolas la carne, porque cuando una carne es molida, por lo regular tiende a quedar pedazos así muy pegados una carne con otra. Y por lo que queremos es que quede bien así, esparcidita, que no se haga bolas. Por eso utilizo este tenedor. Como ven, aquí ya no se hizo bolas, de modo que simplemente lo meneamos. Lo vamos a seguir meneando hasta que empiece a freír. No queremos que se nos empiece a hacer así quemadito, oscurito, frito completamente. Nomás en cuanto empieza a freír, ya va a ser el momento de agregarle nuestra salsa. Pero ahorita todavía nos falta un ratito, tenemos que cocinarlo. Así es que hay que menearle, menearle, hasta que eso suceda. Hay que tener paciencia nomás para esto. Bueno, pues aquí ya está empezando a freír. No permitas que se te haga café, porque cuando ya se te hace oscura la carne, ya va a tomar otro sabor. Empieza a pegarse un poquito aquí abajo, pero la carne no está oscura. De modo que esa es la clave para que te quede bien sabroso este platillo. Es muy sencillo, lo único que hay que esperar a que esta poco a poquito se vaya afriendo. Ya va a pasar más o menos alrededor de unos 3, 4 minutos para que suceda esto, de que ya se oye como que empieza a freír. Y es el momento ya de agregarle todo lo que ya molimos. Ya huele delicioso. Y ahorita que este jitomate empiece a hervir, entonces le vamos a subir la flama para que suelte el hervor y luego le vamos a volver a bajar a fuego medio. Pero claro, le vamos a agregar un poquito más de agua, porque hay que limpiar nuestra licuadora, que no se desperdicie nada. Además de que tiene que tener un poco de caldo para que permitirlo que se cocine bien esta carne. Vamos a dejarlo hervir. Pero aquí es el momento de agregarle las hojitas de pasote y la hojita de laurel. Esto le va a agregar un extra sabor. Y aquí también le vamos a agregar ya la taza de nopales. Este es el toque final. Vean qué ricura. Y la vamos a probar de sal más adelante. De modo que vamos a esperar a que empiece a hervir. Bueno, pues aquí ya está hirviendo. Así más o menos es lo caldudo que lo quiero dejar. De modo que lo voy a probar de sal. Le falta. De modo que hay que agregarle sal. Pero ya está quedando bien rico. Yo pienso que con esa va a tener. De todas maneras, antes de apagarlo, lo voy a rectificar. Ahorita lo que voy a hacer es a bajarle a la flama a la mitad. Y lo voy a dejar hervir tapado por unos 15 minutos. Pues regresamos en un momento. Pues ya pasaron los 15 minutos. De modo que aquí ya lo tenemos. Vean. Qué delicia. Ya nada más lo vamos a probar de sal. Mmm, mmm, mmm. Perfecto. Aquí está ya. Vean nuestro platillo. Esto lo pueden servir así. Lo pueden acompañar con frijolitos. Le pueden agregar un poco más de caldo. Según como a ustedes les guste. A mí me encanta que quede así. Ni muy caldudo, ni muy seco. Pues este es el resultado. Una rica carnita con nopalitos. Vean. Qué delicia. Pues a la que trates esta receta. Y me dejes en los comentarios qué fue lo que te pareció. Y si te gustó. No te olvides suscribirte a mi canal. Y pues regálame un like y un pequeño comentario. Todo eso me ayuda mucho. Gracias por acompañarme y yo espero que me sigas acompañando en las siguientes recetas. Gracias. Bye. Bye. Adiós.